El día de hoy quiero enseñarte una válvula de flotador completa, pero lamentablemente no está estandarizada de válvula de flotador, hay muchas variedades. El día de hoy nada más te quiero enseñar una de ellas. No te vayas, ¡vamos por ello! Las válvulas que regulan el abrir y el cerrar el agua de un estanque se llaman válvulas de flotador. Esto es porque tienen un dispositivo que flota al nivel de la altura del agua. Cuando ya la altura del agua llegó al nivel que tú indicaste, hace que la válvula se cierre. Mira, como abre, permite el flujo y como cierra. De esta forma es como se debe de instalar la válvula, de manera horizontal. El flotador pues cae al no haber algún líquido que haga que lo eleve. Voy a presentarte una válvula de 2 pulgadas de diámetro. Ya es considerada industrial por el tipo de diámetro que es. Consta principalmente de dos piezas, lo que es la válvula y lo que es la boya, propiamente conocida como flotador. En el caso de una válvula de flotador industrial, hay variedad en las varillas. Cambian de diámetro de acuerdo a la medida de la válvula de flotador en la que se va a instalar. Media pulgada. Esta boya es del número 10. Esta parte que te estoy señalando es el lugar donde va colocada la varilla. Aquí tiene unos tornillos que te van a permitir nivelar la altura del flotador. Puedes nivelar que la altura de llenado sea esta o sea mayor, como la de acá. Se fabrican desde 1 a 1 cuarto, 1 y media, 2, 3 y también de 4 pulgadas. No tiene una marca conocida. Las hacen talleres. Es muy común que puedas observar este tipo de modelo y veas otro. Al final de cuentas, la finalidad debe de cubrirse. Permitir que el agua entre en un sentido, pero a su vez que cuando esté lleno el tanque, con la presión del flotador, se cierre. Nos vemos en la próxima. Te recuerdo en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Soy José Valdés y es un placer estar aquí para ti. Manitas arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!